amigas y amigos de autocolección bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una presentación más en la cual estoy celebrando los 840 suscriptores muchas gracias a todos los que pertenecen al canal y a todos aquellos que participan con sus comentarios estoy atento a ellos esta camioneta es una chevrolet pickup 1955 que ya habíamos presentado anteriormente con una temática distinta y una variante de color diferente puesto que esa era en color negro ahora el turno es para esta que regresa de fabricato pero obviamente regresa muy distinta a una que también ya se había presentado anteriormente que era una chevy c10 pues el turno hoy es como lo podemos apreciar acá para esta hermosa camioneta 3100 de la chevrolet es escala 1 en 24 y todo su cuerpo es metálico las ruedas son en goma y sus detalles son en pasta lo más importante o que resaltar es que el custom está realizado con material natural es decir las estacas son en madera y los rollos de tela son en tela miren ahí el motor como se aprecia desde acá súper bonito ese detalle ya lo hemos observado sin embargo no sobra volverlo a mostrar con ese particular cromo muy muy bonito y su marca de chevrolet en toda la tapa del motor vamos a mirar la palanca de los cambios vamos a mirar su interior también para qué miren qué belleza de ese interior allí está la palanca de los cambios el tablero no se logra apreciar no se logra apreciar pero tiene un marcador donde se notan las manecillas de los marcadores y miren acá amigas y amigos qué espectacular trabajo en sus estacas y su custom con los rollos de tela está espectacular resaltó pues los rollos son son en tela debidamente organizados muy muy bonitos y muy especiales para esta temática obviamente se acomoda perfectamente a ella y vamos a mirar también el custom que tiene la camioneta como tal pues el que resaltar sería su custom real que está la marca chevrolet en la tapa y esa placa de allí y aquí el fabricato un diseño antiguo para un modelo también ya considerado como antiguo podría ser o clásico pues y el logo de la empresa fabricato en su versión clásica y por acá tenemos vamos a ver si se aprecia ahí en la tapa está el chevrolet en alto relieve en la tapa de la del volco vamos a hacerle un acercamiento miren amigas y amigos qué espectacular diseño muy 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 bien logrado muy bien adaptado el trabajo es impecable para una joya de estas camionetas para la colección amigas y amigos les recuerdo que soy tienda virtual y que estoy en la ciudad de medellín y que hago entregas en el sur si este modelo es de tu interés házmelo saber en los comentarios y también hago envíos a nivel nacional si es el caso como siempre muy agradecido con todas las personas pertenecientes a este canal a los nuevos bienvenidos y espero que nos veamos pronto en nuevos vídeos de presentación como siempre deseo que la pasen muy pero muy bien hasta pronto amigas y amigos y si y 2 y 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 Gracias por ver el video.